Hola amigos de Locos por el Craudio Les voy a mostrar el sistema de sonido con el que cuenta este Neon Es un modelo 2000 Aquí está la caja acústica con tres subwoofers de la marca mexicana Carbon Audio Cabe mencionar que le hicieron también la instalación de material insonorizante en toda la cajuela Ya les voy a mostrar los amplificadores con los que están alimentando este sistema Este es un JL Audio de la serie JX Es de cuatro canales Con este amplificador están alimentando dos sets de medios de la marca Focal Uno instalado en las puertas delanteras en el lugar original Y el otro está en la sombrerera Ahí está el capacitor Un portafusibles que es de la marca Crack Y este amplificador también JL Audio Es el que se encarga de alimentar esa tercia de subwoofers Para corriente y tierra utilizaron cable calibre cero de la marca AudioBand Ahí se ve también el trabajo de insonorización que hicieron en la parte de atrás Ese es el port de la caja acústica que es ventilada Y también aquí en la parte trasera está el compresor del sistema de suspensión Aquí les digo que en las puertas Se instaló el set de dos vías de la marca Focal Y esta es la unidad principal Es un stereo Pioneer de un DIN Pero con pantalla motorizada Y ahí se ve que le pusieron el port Apuntando hacia la parte de adelante Para que se inyecte todo el bajeo A la parte interior de este neón Además el vehículo cuenta con trabajo de RAP Ese es el exterior de este neón Y ahora sí vamos a ponerlo a sonar tantito Tiene un buen bajero Ahorita les vamos a hacer una pequeña demostración Suba y baja la suspensión por favor Y para que lo vean chaparrito Así luce más el canijo Si traía pero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mexicana carbon audio alimentados por un amplificador de la marca jl audio y 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